Y antes de despedirnos, volvemos a noticias de la región porque hace pocos minutos el alcalde del municipio de Palmira dio a conocer las medidas que se tomarán este fin de semana también de frente al día de la madre. Para los palmiranos los horarios de los establecimientos nocturnos quedaron así, los viernes normalmente de viernes a sábado hasta las 4 de la mañana, sábado amanecer domingo hasta las 3, restringimos una hora para que la gente no se emborrache más y pueda irse a descansar de sus casas, del domingo amanecer lunes hasta la 1 y a partir de la 1 hasta el martes a las 6 de la mañana ley seca, queremos que la gente se vaya a descansar. Se restringe el tránsito de motos, considerando toda la estadística de accidentalidad vial donde en un gran porcentaje los que se accidentan son los motociclistas, los que están colocando los muertos, los lesionados, son los que más violan las normas de tránsito, se restringe desde el sábado hasta el domingo, desde las 11 de la noche hasta el domingo a las 12 del día y vuelve la restricción el domingo a las 11 de la noche hasta el lunes hasta las 12 del día. Consideramos que allí estamos protegiendo la vida de las personas, los queremos con vida, es una medida que de pronto nos gusta, impopular, pero queremos que nos entiendan. Del comportamiento de los palmiranos nos da a pensar qué medidas tomamos para el próximo junio que es Día del Padre. Si hay buen comportamiento yo creo que no hay que tomar todas estas medidas, por eso los invito a que sepamos disfrutar de un verdadero feliz Día de la Madre. ¡Gracias!